Hola, queridos amigos y suscriptores de ¿Cómo está la banda? Aquí Piro. Les quiero pedir una disculpa porque los primeros 18, 20 minutos de este podcast, de esta charla tan interesante que tuvimos con Pato Machete desde Monterrey, está un poquitito mal el audio, pero la verdad es que la charla y la plática está tan buena que decidimos dejarlo. Les doy gracias por su paciencia, espero comprendan esta situación, pero ya después del minuto 20 más o menos la cosa ya técnicamente suena mejor, pero si se clavan en la plática se van a dar cuenta que valió la pena dejarlo. Ok, les doy las gracias y pa'lante, ¡¿Cómo está la banda? ¿Qué tal amigos? Aquí nos vino a visitar la Kiki. Que ya tiene más de 17 años con nosotros y ya se está haciendo pues cada semana un poco más viejita. Aquí nos vino a saludar, ¿Cómo están? Espero que todo esté bien con ustedes, bienvenidos a otro podcast más de esta cuarta temporada del mes de diciembre. Estamos ya entrando en el mes de diciembre. Pues vamos a despedirnos de Kiki porque como que no le gusta mucho estar por acá. Amigos, le quiero dar las gracias a toda la banda de Guadalajara por el apoyo que nos brindaron ahora que estuvimos en la Feria Internacional del Libro y la verdad que es una lista muy grande, la voy a hacer con calma para poderlo mencionar más adelante, pero le quiero dar gracias muy especiales a Arturo Ibarra y a Roxana, la manager y el guitarrista de Rostros Ocultos por las atenciones que tuvieron conmigo y también a Juan Zúñiga, mejor conocido como el Dr. Cumbia, que es el guitarrista de Machingón. En fin, mucha gente, ¿no? También le quiero dar gracias a Ala Ediciones por todo el apoyo hacia mi libro y también a Rocío Zambianchi, que fue como la coordinadora del proyecto. Muy agradecido también con ella. Nos vemos. Los que quieran acompañarme, recuerden que este próximo sábado, 11 de diciembre, a las 8 de la noche, estaremos presentando el libro en el Foro del Tejedor. A partir de las 8 de la noche estarán varios compañeros musicales. Mossi va a hacer el favor de acompañarme en algunas canciones y vamos a pasar una velada muy a gusto y muy divertida. Gracias a todos nuestros suscriptores, como siempre, no dejo de agradecerles y de decirles a todos que sigan, por favor, corriendo la voz. También recuerden que está abierto el Patreon, patreon.com diagonal piropendaz a los que quieran entrar a esta especie de creación de contenido especial para todos ustedes. Y, pues, ¿qué les puedo decir? No quiero en cada capítulo estar cayendo en lo mismo, pero pues si se suscriben, nos apoyan y la verdad que estamos muy agradecidos. Estamos haciendo mucho contenido muy diferente y muy divertido. Les quería comentar que aquí Iggy Pop escogió como su disco del año, en una entrevista que le hicieron en la BBC, escogió el disco de Welfare Jazz de los Viagra Boys, que aquí lo recomendamos hace algunos meses. Entonces me pareció curioso y lo quería compartir con ustedes. Y el lunes pasado, 29 de noviembre, cumplió 20 años de haber fallecido el gran George Harrison. Me impresiona cómo se pasa el tiempo, cómo se pasa la vida, qué bárbaro. Y ahorita con todo el revuelo que hay de estos tres capítulos de más de dos horas y media, cada uno de Peter Jackson, sobre las sesenta y pico de horas que encontraron en la última etapa de los Beatles durante las grabaciones de Let It Be y de Abbey Road. No sé si ya lo están viendo, yo ya voy en el capítulo 2. Está un poco, hay que tener mucha paciencia, hay que verlo con mucha, mucha tranquilidad y mucha paciencia, porque tiene ratos en que es muy lento, pero al final del camino es una propuesta interesante por parte de Peter Jackson y captura a una de las bandas más importantes de todos los tiempos. Pero bueno, no quería dejar de pasar este podcast recordando al gran George Harrison, que hace 20 años, un 29 de noviembre, falleció de cáncer. Seguimos adelante, amigos. Saludos, recuerden que el Merchandise ya salió, está todo a la venta, tanto el Merchandise del podcast como el Merchandise de Ritmo Peligroso está todo en Bonus Track y sale sobrando que les diga que todos los links están aquí abajo, de todo lo que comentamos. Traigo saludos, quiero saludar a un músico de Chihuahua que creo que en la actualidad radica en la Ciudad de México, se llama César Casanova. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien lo que está haciendo este cuate! Acaba de lanzar un EP que se llama Escéptico, que se lo recomiendo de principio a fin. Son seis canciones, que las seis me parecieron buenísimas. En especial me gustó mucho una que se llama Salvaje, otra que se llama El Comienzo y una que se llama Hecha Pa' Trás. Pero el concepto en general de este cuate está buenísimo. Él es productor, multiinstrumentista, ingeniero de grabación y además tengo entendido de que toca en vivo y cuando toca en vivo tiene todo programado. Su instrumento principal es la batería y sí se nota que la toca muy bien porque además de que está muy bien grabada, suena bien cabrón en este EP titulado Escéptico. Se lo recomiendo, acérquense a escuchar la música de él. Acaba de salir apenas el pasado 28 de octubre del 2021 de este año. Él es César Casanova y también aquí vamos a dejar los links para que puedan ver el arte de su EP titulado Escéptico y escuchen su música porque bien vale la pena. Lo hace con excelencia, muy bien producido, muy bien arreglado, muy bien interpretado. Lo felicito al buen César Casanova, oriundo de Chihuahua, pero si no me equivoco, radicando en la Ciudad de México. Quiero saludar también a la banda de Córdoba, Veracruz, Estratos, porque hicieron una sesión con el Hijo del Rayo que les quedó de maravilla. La verdad que ahí se nota la vena de estos chavos que tienen sus buenas, buenas horas de ensayo porque sonaron re bien, mano. Quiero felicitarlos, ellos se comunican mucho con nosotros. Enrique, el cantante, además de que tiene muy buena voz, es muy afinado, sabe interpretar muy bien y el trabajo de guitarras también es muy bueno. Les recomiendo que se acerquen. Aquí también vamos a dejar el link aquí abajo. Y ya saben, saludos de nuevo a César Casanova por su EP escéptico y a la querida banda Estratos de Córdoba, Veracruz, en especial a su cantante Enrique. Saludos. La fan de esta semana es mi querida Angie, Angélica Villagómez. Querida, un beso y un abrazo hasta Mexicali. Qué padre estuvo reunirnos contigo en la Feria Internacional del Libro que fuiste a apoyarme al lanzamiento de mi libro. La verdad que muy agradecido contigo. Y pues bueno, tú eres la fan de esta semana. Un besote hasta Mexicali. Y ahora nos vamos a una recomendación. Banda, traigo un disco para mí importantísimo en la carrera de cualquier melómano. Y estoy hablando del Honky Dory de David Bowie. Es su cuarto álbum de estudio lanzado en diciembre de 1971. Pero lo que tiene este disco es que después de la gira que tuvo David Bowie por Estados Unidos, regresó a Londres y fue cuando se empató con Mick Ronson, el gran guitarrista que formó parte muy importante en la época de oro de David Bowie. Se quedó con él hasta, si no me equivoco, hasta el disco de Diamond Dogs. Pero también entra Trevor Boulder en el bajo y Mick Woodmancy, que ellos tres serían los músicos de Ziggy Stardust, del disco que sigue a Honky Dory. Pero lo padre aquí de Honky Dory es que empieza a demostrar una madurez como compositor y empieza a hacer unas melodías y unas letras mucho más profundas, ¿no? Y también en el rollo un poco más psicológico, como el tema este de Changes, que habla sobre el reto del músico, del compositor, del artista, de estarse renovando continuamente, tratar de evitar el estancarse. En este disco Bowie optó por un estilo pop más relajado y también es muy importante destacar la presencia del tremendo tecladista y pianista británico Rick Wakeman, que ya en estas épocas estaba a punto de entrar a la banda Yes, porque primero estaba Tony Kaye en los teclados en Yes y saliendo Tony Kaye entra Rick Wakeman en el maravilloso disco que se llama Fragile, el que trae The Roundabout. Pero bueno, aquí los pianos, los pianos aquí de Rick Wakeman y en especial los pianos de Life on Mars, Vida en Marte, que hoy por hoy me parece una de las mejores baladas dentro del rock. No nada más de David Bowie. Me gusta muchísimo esa canción de Life on Mars y me parece que tiene una calidad interpretativa y una madurez de composición tremenda. Para mí hay una gran diferencia entre el disco anterior de Bowie, The Man Who Sold the World y este. También es importante comentar que hay tres tributos a tres figuras muy importantes americanas. En el lado dos está la canción de Andy Warhol, obviamente dedicada a Andy Warhol. Después la número tres es Canción para Bob Dylan, Song for Bob Dylan. Y la cuarta es Queen Bitch, que se la dedicó a Lou Reed, porque eran también bastante amigos. Este disco no se vendió ni causó el impacto que se esperaba. Sin embargo, a raíz del éxito que tuvo el que seguía, que era The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Honky Dory se convirtió también en un éxito porque mucha gente comenzó a comprar los dos discos. Entonces, este disco fue muy aclamado por la crítica como uno de los mejores trabajos de Bowie a lo largo de toda su carrera. Figura en varias listas de los mejores álbumes de todos los tiempos y se considera que es el disco donde Bowie comienza a convertirse en Bowie, descubriendo definitivamente su propia voz y su propio estilo como compositor. Amigos, les recomiendo que se acerquen al Honky Dory. Además, es importante también comentar que fue mezclado y grabado en los estudios Trident, donde nada más y nada menos el director y el productor de este disco es Ken Scott, que ustedes ya saben que hemos hablado mucho de él en este podcast, que somos grandes admiradores de él y que estuvimos a punto de trabajar con él en el disco de Déjala Tranquila y de Contaminado de Ritmo Peligroso, pero desafortunadamente nunca se pudo llegar a un acuerdo, que son las cosas que suceden. Todos los arreglos son de Mick Ronson, como ya saben, al igual que los arreglos de varios discos de Bowie y también del Transformer de Lou Reed, porque Mick Ronson, además de ser un excelente guitarrista y compositor, era un gran arreglista. Así que bueno, la recomendación de hoy fue el Honky Dory de David Bowie, su cuarto disco de estudio lanzado en diciembre de 1971 por RCA Victor. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y al Círculo de Amigos. Me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en Facebook y me pueden seguir en Twitter, donde siempre estamos muy activos y contestamos y estamos siempre en contacto con todos ustedes. Entonces, esperemos que nos dejen sus reviews en Apple Podcasts y en Google Podcasts, donde nada más está el podcast en audio, pero nos encantaría que nos dejaran sus comentarios. Y ahora me voy a una breve semblanza con este personaje que tenemos aquí el día de hoy, que es un tipazo, una persona, pues me parece que tiene un gran corazón y tiene un gran espíritu ante el arte y ante la música en general y tiene mucha pasión. Estoy hablando de Patricio Chapa Elizalde, mejor conocido como Pato Machete. Pato nace el 6 de octubre de 1975 en Monterrey, Nuevo León. El talento musical se hace evidente de pequeño con una inclinación natural hacia el ritmo y las percusiones. En la fértil y desbocada escena musical regiomontana de los 90, junto con Fermín 4 y Toy Selecta, lanzan el grupo de hip hop que marcó la pauta y dio sonido a un movimiento que rápidamente se cimentó como referente a la cultura urbana hispana. Hablamos de Control Machete. Con Control Machete grabó tres álbums, Mucho Barato de 1997, Artillería Pesada Presenta del 99 y 1-2 Bandera del 2003. En 2008 se reúne con el mítico productor de Cypress Hill, por nombrar algunos, el Jason Roberts, y lanza su primer disco solista titulado Contrabanda, con colaboraciones con el rebelde del acordeón, Celso Piña, y Chetes de Zurdoch. En 2011 lanza su segundo álbum como solista, 33. De ahí se desprenden los sencillos Soy, Plato Plomo con Eugenia León y Alma, utilizada para una reconocida campaña de la Selección Mexicana de Fútbol. En 2016 se une al sello de la Tuna Records con quienes lanza su tercer material discográfico, Rifa, arrancando así una nueva gira junto a su Contrabanda alrededor de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, y también Europa. Su música lo ha puesto en el mapa de la industria del cine y la televisión, siendo parte del soundtrack de películas internacionales, realizando canciones inéditas para series como Ingobernable. Desde inicios del 2019 forma parte del proyecto Avanzada Sinfónica, presentándose en diferentes ciudades de la República Mexicana. Actualmente se encuentra grabando su cuarto material de estudio en las instalaciones de la Tuna Group. El disco estará lleno de ritmos vigentes sin abandonar la esencia del rap hispano que lo caracteriza. Ha tenido un sinfín de colaboraciones y ha compartido escenario con cualquier cantidad de bandas y de músicos. También ya pueden escuchar su nuevo sencillo Pato Machete Amor Puro, featuring Serco Fu y la banda Bastón. Así que banda, pues vayámonos a esto que se llama Entre Amigos y Minilos con el Pato Machete. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mi querido Pato Machete, mi buen, estimado amigo. Qué gusto tenerte aquí en Cómo Está la Banda, carnal. Sí, cómo estamos, admiradito. No, hombre, qué gusto, hermano. Un placer. Ahora sí que hay años de no platicar, de no vernos. Pero bueno, estamos siguiendo todo este nuevo proyecto, entre comillas, que estás realizando y soy fan indiscutible del programa, de todo lo que has hecho siempre. Y pues más ahora de que me hayas invitado y poder platicar, como he visto, algunas otras pláticas con buenos colegas míos. Qué chido. Sí, sí. Bastante abrazo. Creo que la última vez que nos vimos fue en el 2018, ahí en las altas horas de la noche, en el Vive Latino, con el Palomas. Exacto, con mi buen Palomas, cómo no. Sí, es símbolo como garantizado de madrugada y de buen cotorreo. Yo me la paso siempre genial. Es un buen meazo y a mí también me toca ahí esas fibras nocturnas y palomeras, precisamente, ¿no? Exacto. Un proyecto independiente. Siempre hemos querido, le digo que tendríamos que hacer patas y palomas. Vamos a armar ahí una onda como media. Está buenísimo el nombre. Lo acabo de ver, lo acabo de ver acá. Acabo de estar con él hace unos días allá en Aguascalientes, precisamente en sus tierras. Tú andabas acá en México, ¿verdad? Sí, anduvimos ahí con el rock en tu idioma eléctrico. Estuvo bien suave, hermano, porque fue ahí en la plaza, el Festival de Calaveras, en el mero, mero centro de Aguascalientes, donde está el obelisco con el águile frente de la catedral. Hermoso. Bien bonito el escenario, exacto. No, y bueno, el show ese también es increíble. Yo creo que es una experiencia única y, pues bueno, para todos los que nos tocó precisamente esa época, pues es un lujazo poder ver a tanta estrella junta y recordar también tantas buenas canciones, ¿no? Que de alguna manera para mí, yo creo que siguen vigentes, ¿no? Lo he estado platicando con mucha raza, ya no sé si estoy hablando también en el Forever, pero yo sigo escuchando muchas cosas de antaño y ya no mucho por álbumes y por bandas así, ¿no? Que de alguna manera me enseñaron esto, a armar canciones buenas y de alguna manera también discos compendios, ¿no? Juntos de música, que se hace bien importante. Creo que es una de las cosas que ha cambiado mucho últimamente, ¿no? Completamente de acuerdo, Pato. Yo creo que las colaboraciones son parte importante hoy por hoy de la música, y no solamente en México, sino a nivel mundial. Ya luego platicaremos de la avanzada sinfónica tuya, que también está muy interesante. Hay mucho que platicar contigo, carnal. ¿Cómo has estado, Pato? En general, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo contigo? Bien, muy bien. Afortunadamente, con mucha salud, echándonos muchas ganas. Bueno, un poco ahí todavía, como todo el mundo, con la pandemia y con esta nueva, como hemos estado platicando, esta nueva realidad, ¿no? Pero bueno, también por otro lado, muy agradecido. Triste porque se nos ha adelantado un montón de gente, y a todos nos ha tocado de alguna manera, pues, bien directa, ¿no? Ahora, pero bueno, a no bajar la guardia, seguir estando la ganas, y creo que dentro de lo que cabe, pues, afortunados de estar acá, y bueno, estar viendo cómo se empieza a llevar un poco ahí la escena, que es para nosotros súper importante. Y muy agradecido, porque finalmente, como hemos estado platicando, podemos seguir haciendo canciones. La gente nos sigue pidiendo que vayamos a visitar nuestras ciudades. Seguimos manteniendo el show de Pato Machete, armando, obviamente, rolas tradicionales de control, armando algunos covers del exceso con Celso y con otros amigos a lo largo de mi trayectoria. Y bueno, pues, con muchas ganas de seguir cambiando. Ahora sí que me tocó en algún momento como, pues, crítico el tema de que viniera la pandemia, entonces me vino como hasta bien el tema de estar en casa y poderme como empezar a ordenar. Luego sí me empecé a volver loco, pero la verdad es que todo el año he aprovechado muchísimo para terminar un montón de canciones que tenía pendientes, ponerme a estudiar, ponerme a ver tutoriales, leer, dibujar cosas que a lo mejor no tenía tiempo luego de hacer, y bueno, eso me ha fortalecido muchísimo y estoy muy contento. Estamos trabajando en un montón de canciones, precisamente como te platicaba hace rato, son 20 temas que hemos estado trabajando con algunos otros amigos. La idea es sacar un disco doble que se llama Amor, Amistad, Aventura, Solidaridad y Familia y estamos sacando como si fueran etapas, no como EP, Amor, Amistad, Aventura, Solidaridad y Familia. Estamos por ahí sacando varios sencillos. Ya sacamos el de Amor Puro, que es el primero. Acabamos de sacar un video con Néstor Reino, que es mi compa también de acá de Monterrey, que se llama Firme, para que lo tengan por ahí. Y ese ya viene en el EP de Amistad y vamos a ir ahí como empezando poco a poco cada sencillo hasta completar el álbum. Me parece interesantísimo esto de un disco doble. Sale como Pato Machete. Este es tu disco nuevo, ¿cierto? Y Pato, ¿tú tocas algún instrumento? Sí, fíjate que empecé tocando de morro. Bueno, me gustaba mucho la batería. Y armaron una especie de conjunto en la escuela para una obra y armaron un grupo, ¿no? Entonces, tengo un amigo hasta la fecha que es muy buen baterista y ya estaba tocando la batería. Entonces, primero me tocó agarrar el bajo un tiempo, como un año. Y, pero estoy hablando que tenía 12 años, posiblemente. Y luego, como a los 13, entre los 12 y 13 agarré la batería. Lo puse a cambiar y armé mi primera ahí como kit. Y me empecé a juntar con varios combas. Entonces, toqué mucho tiempo. Yo creo que de los 12 como a los 18. A lo mejor me explico 6 años de batería. Y luego ya me tocó la locura que quería empezar a cantar. Entonces, me agarré en otro de los grupos con amigos a cantar. Y, bueno, siempre tuve la maña, de alguna manera, que ya está acá en México, se acostumbra mucho el tema de la guitarra acústica para, de alguna manera, entre las escuelas, por las rondallas o para las renatas, porque todos empezamos como de alguna forma jugando ahí con la guitarra, porque siempre he traído una a la mano. Ahorita estamos jugando con una banda de covers, precisamente con Pliego y con mi compadre Omar de Quinti y Jonás de Brasil y Amor. ¡Órale! Estoy tocando la guitarra acompañamiento. Esto está muy interesante. ¡Oye, qué bien! Me divierto mucho. Sí, me entretiene bastante. No soy muy estudiado. Batería se estudió un tiempo con uno de muy buenos maestros de acá, de Monterrey. Pero guitarra apenas. Me estoy enseñando Bringa, que es un muy buen amigo de guitarrista. Entre Jonás también, ahora que me apoya. Flippi también siempre me ha pasado muy buenos. Flippi, guitarrista muy bueno. Pero nunca me ha aclarado. Ahora estoy empezando a aclarar un poquito más y me entusiasmo mucho también para el escenario. De repente, como Pato Machete, en algún par de rolas metí alguna guitarra acústica o en algún reggae que jugaba ahí con la posibilidad. Pero sí, me entretiene muchísimo. He estado muy claro también con esta onda. Buenísimo. También he agarrado un poco el piano, con este compongo también un poco, en programo mucho en el Logix, en la computadora. Entonces, me sirve... He estado como regresando un poquito a esta onda, como te decía ahorita, de los principios básicos de la música. Porque soy muy torpe en ese sentido. Muchos amigos me dicen, es matemática. Y a la hora que me dicen que es matemática, me vuelvo loco y yo aprendí de notas de morro con la flauta dulce con colores. Entonces, me acuerdo de esos colores, tal cual, de esas notas. Y ahorita me lo cambian y me vuelvo loco. Entonces, tengo como esta manera lúdica de jugar igual con el Logix. No, yo le digo a la raza que siempre lo utilizo como si fuera Lego, los bloques y los colores. Y voy armando ahí, pero me voy a entender. Ahora estoy un poquito más clavado, como decíamos, en el tema de las armonías, las melodías. Esto no debe estar. Pero es muy interesante. Me diverso muchísimo. Además, es una posibilidad infinita. Y bueno, siempre me ha, de alguna manera, transportado a lo músico. Entonces, poderla hacer y poder también a estas alturas de mi vida, poder seguir comiendo de ellas. Claro. No, y seguir creciendo, mi pato. Qué chido, porque no te has quedado estancado. Has seguido buscando. Has seguido viendo otros horizontes. Y eso es lo más chido de este mundo, que no nos quedemos como en una zona de confort y que sigamos buscando y que sigamos siendo atrevidos. Esa es una frase que a mí me gusta mucho. Y yo creo que... Aparte, sí, creo que finalmente, disculpa que te interrumpa, creo que esa es la magia del arte en general. Pero creo que la música es mucho esto. Para mí es compartir, finalmente. Como te decía, creo que es un tema de magia en cuanto a que te transportes. Es como si fuera una máquina de tiempo. Y es muy poderosa en muchos sentidos. Creo que ha cambiado la humanidad en muchas ocasiones y la seguirá cambiando. Esperemos. Entonces, creo que es muy padre poder utilizar esa posibilidad y, bueno, conocer también gente tan especial como estamos ahorita con la que compartes y siempre aprendes más. Es muy interesante. Yo creo que eso finalmente venimos a aprender, ¿no? De muchas cosas. Y en el Inter creo que nos entretenemos mucho con esta posibilidad de comunicarnos de esta forma. Y es el lenguaje más universal que hemos conocido, ¿no? De acuerdo. No, y escogimos una carrera interminable, infinita, porque eso es lo que es la música. Mientras más estudias, más se te abre la cabeza y más horizontes quieres conocer y más curiosidad te entra. Es una locura de veras. Totalmente. Oye, Pato, y este proyecto con el Jonassi, con el elemento, con el cuate de Kinky, me suena muy interesante, Manu. Ha de ser una cosa muy ecléctica. ¿Piensan grabar algo? Sí, sí. Pues nos juntamos ahora sí que como, como como son. Siempre traemos la onda de hacer cosas y hemos grabado, obviamente. Juntos hemos tocado en algunos proyectos. También la escena de Monterrey y Dios. Nosotros salimos, es muy pequeña en ese sentido, pero bueno, fue muy grande en cuanto a lo que logró y siempre estuvimos muy pendientes los unos de los otros, aunque a lo mejor los géneros de cada una de las bandas eran diferentes, ¿no? Siempre nos hemos, como platicamos ahorita, influenciado y creo que apoyado de alguna u otra manera. Y hace poquito platicando era, vamos a juntarnos a lo que decíamos ahorita, pues extrañamos el hecho de juntarnos, de tocar, de hacer tribu, de estar desmadre, de tomarnos unas chaves y ponernos oír rolas, de explicar las estructuras de las canciones, en los tornos, esta onda nos parece muy divertido. Y bueno, por ahí sale una propuesta para hacer algunas fechas, entonces ya lo tomamos un poquito más en serio y tenemos un mes que hemos estado ensayando dos o tres ocasiones. Hoy en la mañana nos tocó darle un topazón y está muy interesante porque, como te decía ahorita, son rolas muy tradicionales, rockeras pensadas en hacer una pachanga de bar, pero pues está muy interesante retomar estas ideas, que pueden ser desde Lenny Kravitz, a Red Hot Chili Peppers, pasando por Hype, por Blur, por Nirvana, por Metallica. Entonces, pues está muy enriquecedor Ramones, por ahí, The Clash. Entonces, pues retomar, como platicamos ahorita, esta esencia minúscula del rock and roll y volverla a reformar y, bueno, reinventarnos nosotros también en el proceso. Totalmente. Te voy a pasar ahí, ya vieron que estén confirmadas las fechas, pero bueno, la idea es... Por supuesto, aquí en... Y vamos a jugar eso y ya después ver si... Porque, pues obviamente queremos también, a lo mejor, armar rolas y se pueda hacer un proyecto interesante, pero de entrada es un tema como para palomear y para divertirnos. Y para divertirnos, claro. La posibilidad está buenísima. ¿Cómo no? ¿Y hay algún nombre para el proyecto, Pato? Sabes que no, estamos como en tentativas... A mí me gusta mucho los oxidados, porque hay un tema de Jonás, de hace mucho tiempo, de la época, precisamente, de Cuervos Subán, anterior a Placilínamos, que se llamaban los oxidados, la canción. Y hablaban como de un grupo ahí. Y nos gustó el nombre. En realidad, como estábamos pensando en hacerlo como para presentarlo un par de ocasiones, no hemos pensado en el nombre. Pero bueno, por ahí estamos pensando cómo aterrizarlo. Y bueno, se pasó por todo la información y la permitió también. Por supuesto, por supuesto. Y aquí ya sabes que cuentas con cómo está la banda, si quieren promover la gira o si tienen un nuevo sencillo, un nuevo video. Esto es un espacio, precisamente para hablar de todo lo que está pasando en la música hispana y sobre todo en la mexicana, que es donde tenemos nuestra relación y todo, pero ya hemos tenido músicos argentinos, colombianos. Nos gusta mucho la idea precisamente de poder hacer y tener como ese intercambio, obviamente, de hacer a lo mejor algunas cosas de aquel lado. Y bueno, jugar también con la posibilidad de que como estamos haciendo canciones que son de otros artistas, a lo mejor empezar a jugar con canciones de algunos otros amigos, de sus invitados. Claro, muy divertido. Esa discordia que luego se vuelve. Padrísimo, es un proyecto que no se están limitando, me parece bien interesante, bien interesante lo que comentas. Y bueno, regresar un poco como decíamos a las raíces, llegamos cada quien que nos trae el trample y nos vamos a cotorrear y vamos a asistir sin equipo, sin gran no, para Maya, pues al basic, que es lo que lo que explicábamos hace rato, la escuela que nos tocó y yo creo que lo que más disfrutamos hacer, en realidad, es el divertirnos con la gente con la que nos estamos haciendo la música, es lo más importante y sagrado como platicamos. Qué bien. Pato, me gustaría, la década de los 90 es la década donde verdaderamente el rock, el rap, como le querramos llamar, esta nueva música regia, explota, yo creo que fue en esa década, cómo se vivía la escena musical en Monterrey, cómo viste tú el nacimiento de Control Machete, cómo tuviste lo que pasó con Jumbo, con Zurdo, porque todos eran camaradas y de alguna manera Plastilina Mosch también y se generó este movimiento muy importante para la música en México y mundial, porque muchos tuvieron un éxito internacional, cómo se vivía esa escena en Monterrey en esa década, platícanos un poquito de eso. Totalmente, fíjate que fue bien interesante, la verdad es que a nosotros siempre nos gusta recordar mucho esa época porque finalmente mucha gente habla de la etapa en Monterrey cuando a nosotros nos tocó salir, como platicábamos ahorita, de alguna manera le tocó a mucha gente conocer muchos lados y ya poner a lo mejor por así decirlo el nombre de Monterrey en el mapa, pero bueno, hay una serie de cuestiones ahí y de esfuerzos anteriores que se hicieron muy interesantes desde los 60's con los renos y luego un montón de bandas también que estaban más involucradas en el tema de las fiestas infantiles pero que en realidad eran rockeros y bueno, después entró también la camada del rock en su idioma y hubieron bandas muy buenas que también estuvieron involucradas en el concurso y tal y que de alguna manera influenciaron mucho la escena que a nosotros nos tocó después. Yo creo que en las bandas de esa época como La Corte Boicot Niña Violeta Faces que de ahí salen también un par de personajes que seguramente conoces como Andrés Santitán y Gustavo Montalvo y bueno, después a Carnies que fue una banda también yo creo que muy tradicional de los noventas de principios de los noventas de acá y después como decíamos ahorita Cuervos de Marta que es la banda donde venía Jonás La Última de Lucas que es una banda donde estaba mi compadre Chiba que era cineasta y estaba Toy también ahí Cliffy era guitarrista de esa banda mi compadre de Jumbo y bueno un montón de conversaciones que quedaron por ahí en el camino pero de esa escena por así decirlo es de donde salimos también nosotros yo tenía una banda anterior a Control que se llamaba Pasto en donde cantaba con Gil Cerezo que es el vocalista de Kinky tocaba la batería Camacho que es el baterista de resuerto bueno Pato los noventa fue una década muy importante para la música regiomontana para la música regia el rock el rap toda esa frescura musical que surgió en los noventa con bandas como Control Machete como Zurdo como Jumbo como Kinky que empezaron a gestar todo un movimiento en una zona del país que al menos en el movimiento de rock mexicano no había sido muy reconocida por ahí creo que había una banda que se llamaba Macho que fue popular en la década de los setenta si no me equivoco pero al menos yo no recuerdo un movimiento tan explosivo como digo también estaban los links que eran muy buenos en los ochenta pero en los noventa se arma esto a mí me gustaría que nos platicaras cómo fue tu vida y cómo tú percibes esa década tantos años después cómo la recuerdas cómo cómo viste la efervescencia lo que se dio para que todo esto sucediera totalmente totalmente sí yo creo que son son varias etapas como bien mencionas creo que esta parte rockera se te entera también de alguna manera pues hizo mucho mucho ruido creo que también hay otra parte donde entra el tema tropical que también de alguna manera llamó mucho la atención de alguna forma rigo bronco el mismo pipiripau los plebeyos toda esta onda tropical que también tenemos como tradición y bueno el fara fara y infinidad de cosas los montañeses del álamo pero bueno yo también te platicaba de la escena que ahorita mencionabas de los setentas porque ahí me tocó que tengo un tío que está casado con una hermana de mi mamá que él tocaba con los bips y los bips era una banda setentera de rock que después se convirtió en una banda más enfocada en fiestas infantiles que era lo que platicábamos hace rato y entonces desde mi primer aniversario me tocó que fueran los bips a tocar a mi fiesta y tengo una foto con Raúl de los bips que ya se nos adelantó y no está yendo desde arriba pero que fue una influencia grandísima en mi primer año arriba de la tarjola de la batería entonces siempre me llamó mucho la atención la onda de la música mis hermanas escribieron el coro aquí también en el centro y siempre hubo música en casa mamá siempre oía algo ahí de rebote en el tocadiscos de casa y mi papá también siempre escuchaba música tengo tíos que tocaban la guitarra más como mexicano o rancherona por así decirlo y lo intenté de alguna manera de morro pero nunca me tocó clavarme tanto sin embargo toda esta onda de los setenta sí me influenció muchísimo me estaba acordando también de un disco de los Zapson que había por ejemplo el tocadiscos de mis viejos y me acuerdo que el oír Barba Azul y bueno todas estas canciones de los Zapson de esa época que pues no entendía que era Agua Prieta Sonora después años caía en cuenta pero bueno todo eso me volaba mucho la cabeza y creo que fue la primera onda que simbró acá en Monterrey por así decirlo y las variantes creo que después llega una camada que creo que nos influenció mucho a nosotros que es un poco más ochentera de finales de los ochenta pero cuando entra rock en tu idioma te digo que me tocó empezar a tocar pues a los dos entonces obviamente tocábamos covers de hombres G de Soda Estéreo de Enanitos Verdes de Ducandú que era lo que sonaba y me tocó hace poquito me estaba acordando con Jonás hubo una época aquí a finales de los ochentas que trajeron a Soda Estéreo al gimnasio del Regio que es un colegio aquí cerca de tu casa en el centro de Monterrey vino Enanitos vino creo que Laureano Virizuela y a nosotros nos voló la cabeza ver a estos personajes obviamente y ya habían algunas tocadas yo tocaba mucho por ejemplo pues en Fiestas de Morro y acá había mucho la tradición de las quermeses que son como las fiestas patronales pero dependiendo de la iglesia o de los colegios se hacen mucho estas reuniones entonces ahí era donde nos daban chance porque estoy hablando de mocosos de 12, 13 años y tocábamos como te decía toda esta onda de esta época ochentera y por ahí salió precisamente el tema de la bamba porque no sabíamos de dónde ha aparecido la bamba por la película se ha vuelto sumamente popular la versión de Los Lobos que es la rockera que todos conocemos y la tocábamos también en vivo entonces en ese inter había una banda cuando viene el concurso de rock en tu idioma acá en México salen las bandas que te mencionaba hace rato que es Faces Niña Violeta La Corte y Boycott que seguramente la mejor actitud tocó incluso hasta tocar con ellas cuando la época de Dangerous si vinieron acá o ellos yendo allá de esa generación te decía que a lo mejor recuerdas a Gustavo Montalvo que es mi compadre de Faces o Andrés Cantizani que era el de Niña Violeta mi compadre que ahora también son dos de los mejores guitarristas y Music Mans de acá de Rancho entonces creo que esa generación nos influenció muchísimo a todos los que mencionábamos ahorita creo que también otra banda que es Acarnienses que lo platicábamos hace rato en Acarnienses estaba Iván Moreno que fue el que tiempo después tocó en el primer Unplug de Café Tacuba que salió hasta hace poco también tocó años con Moenia tú seguramente lo conoces a Iván estaba Iván Tamés que es hijo de Don Simón también que guitarrista muchos años de Mamíferos también de Celso Piña estaba Isef que es otro también maestro de guitarra increíble de acá de Monterrey estaba Mopri que en el momento fue manager de tanto Jornadas con Plastilina como Mío con Control y le tocaba el bajo estaba Rosso que es el tecladista de Plastilina Mosho hoy en día y estaba cantando Gigo Sugasti que era un vocalista muy bueno Panamá que venía de una banda muy famosa allá que se llamaba Pesoneto y ellos fue la primera banda creo yo de los noventas que en realidad empezó a influir mucho en todo lo que iba a pasar después ahora a mí siempre me gusta mencionar a Toxodet porque Toxodet es aparte Toxodet es de las bandas de Monterrey que hasta la fecha sigue teniendo una vigencia increíble y pues es banda que empezó acá no solo que es un mercado mucho más under y más Apache que nos tocó vivir a todos pero creo que a partir de ahí de Acarninces como te decía bueno sale Cuervos de Malta que Cuervos de Malta es la banda de donde viene sale Wigua que es el bajista hoy en día del gran silencio el baterista de Kinky y Jonás que es el vocalista de Placilina Mosh bueno estaba esta banda que te decía Carnienses de donde salen también varios personajes de Pasto que era la banda que yo tenía antes de ese control sale Gil Cerezo vocalista de Kinky también Camacho que luego fue baterista de Un Tiempo de Soé luego de Sofá estuvo también con Resorte estaba Ors que es un amigo bajero que ahora es trabaja en yoga y estaba Jorge Avila que ahora es un jazzero también de Guistarra muy bueno y bueno que memoria tienes carajo que bárbaro sabes que estoy tratando de hacer ahorita te platico pero estamos haciendo un proyecto también para recopilar toda esta información y para hacer un árbol genealógico porque es muy interesante como estuvimos también como platicamos ahorita tocando unos con otros claro antes de llegar a nuestras bandas que a lo mejor fueron las que nos catapultaron por así decirlo pero como también como decíamos ahorita siempre hemos estado ahí a unos grados chinga muy loco entonces bueno esa creo que fue la generación en realidad que empujó lo que después pasó ya ahí estaba Inspector tocando y ya estaba el gran silencio obviamente eran las bandas que más tenía y hacía ruido estaba Niña que es una banda también de un buen amigo Chayo estaba ya por ahí sonando División que son amigos de Matamoros pero que también son hijos putativos de Monterrey estaba ya Panda en esa generación genitalica obviamente como decías tú Zurdo bueno un montón ahí Cabrito Vudú que también es de las bandas más antiguas de acá y chinguanas de nuestra generación y bueno creo que toda esa pues camada que como decíamos ahorita apareció de pronto en el mapa de la República y creo que del mundo a lo mejor ya tenía acá trabajando cuatro o cinco años esa escena misma ¿no? porque nosotros tocábamos como platicábamos ahorita íbamos y le pedíamos el permiso a Fony mi compadre que fue Iguana y nos daba la fecha y entonces íbamos y rentábamos las tarimas y las luces y el sonido y mandábamos primero los boletos los vendíamos imprimimos las camisetas comprábamos la cheve enfriábamos la cheve metíamos hacíamos la prueba y la tocábamos y vendíamos nuestros casetes toda esa generación vendimos 10, 15 mil copias que íbamos a dejar a las tiendas de discos y no sabían quiénes éramos y regresábamos a la semana nos hablaban y nos pedían más o las vendíamos a nuestras tocadas pero íbamos haciendo un poco esta idea de industria creo que por eso también hoy en día seguimos todos vigentes porque aprendimos desde ahí y creo que también por eso llamó la atención de repente de la industria de México a ver qué están haciendo estos canijos y bueno había también una variación ahí de estilo en cuanto a lo que se venía haciendo en el resto del país pero a nosotros nos tocó esta locura de no pensar que pudiéramos vivir de esto ese fue el problema que tuvimos en un principio todos porque no había ninguna banda de Monterrey como decíamos a excepción de Toxodedo o como decíamos de los otros ejemplos de bandas más populares o más en otros mercados que pudieran vivir de esto entonces nada más habían bandas de Guadalajara pues eran rostros ocultos y eran manalos que en realidad eran ya populares que vivían de esto o el personal en su momento también a lo mejor que nos tocó ver y de México pues era el trí era Caifanes era Maldita era Amantes eran las bandas grandes luego nos tocó lo de Culebra que también ahí venía la Cuca la Lupita y todas estas bandas formas de nuestra generación incluso Tijuana pero era muy raro que hubieran bandas en otra parte del país que no fueran la capital y no fueran Guadalajara entonces creo que por eso también fue tan impactante el momento en el que salimos y donde vimos como una apertura y nos metimos todos en chinga pero creo que la verdad también yo siempre he dicho que soy muy bendecido porque me tocó estar en una generación de puro pinche genio la verdad tengo amigos muy locos y muy chingones que han hecho unas cosas increíbles y que creo que también van a ser un montón de cosas más entonces me siento bien afortunado como te hace rato de poder estar ahí entre ellos de poderlos disfrutar de poderles aprender tanto y de como decíamos ahorita bueno gustar la posibilidad de seguir haciendo lo que nos gusta aunque como platicábamos también desde un principio pues ha cambiado muchísimo la escena y la forma de consumir música la forma de escuchar música creo que seguimos teniendo que abocar como decíamos hace rato a los formatos viejos a la música a la calidad de la música el sentimiento lo que transmiten porque creo que eso es lo importante creo que se ha vuelto más un tema de estatus de pronto a qué festival vas o qué banda oyes porque te define y este tema de que nada más oye en 10 segundos de las canciones a mí me puede retorcer el estómago pero también algo que fue muy impactante es que eran diferentes estilos y diferentes propuestas no es que se haya generado como un sonido regio que se parecía sino que cada quien traía como su propuesta porque plastilina no sonaba como control machete control machete no sonaba como zurdo el gran silencio tenía su propia propuesta y así nos podemos pasar un rato hablando de todo eso y yo creo que eso es muy válido muy muy válido porque habla de verdad de una tremenda búsqueda de una identidad musical y de darle un carácter a nuestra música como mexicanos como regios exacto yo creo que tenía mucho que ver con eso porque de alguna manera había de todo un poco había una onda como platicamos ahorita mucho más genérica o más roots en cuanto al tema del escape por ejemplo o una onda más de repente progresiva en cuanto a la música que estábamos escuchando que nos llegaba de frontera y que nos hacía sonar más rockero o más pesados o la mezcla por ejemplo también del rock y el rap nosotros en realidad yo entré al hip hop por la mezcla con el rock obvio me tocó antes escuchar ahí como mucha música que tenía que ver con el break dance pero que no necesariamente era funky porque yo en ese entonces todavía no diferenciaba entre Kraftwerk y África Bambata y es muy diferente aunque en ese entonces sonaba muy parecido pero por todo el tema está las máquinas y demás el tema es que en un viaje familiar a Estados Unidos me toca pasando por por Nuevo Orleans de Morro antes de que empezara mi primera banda como te decía a lo mejor a los 10 ver toda esta onda del jazz y del blues y luego ver en la calle a los morros bailando break dance con la música de Kraftwerk entonces me voló creo que por ahí también el tema de la batería tiene que ver con la onda de la rapeada por eso creo que también me llamó la atención mucho estás hablando estás hablando del Kraftwerk alemán de los electrónicos bailando viste gente en lo burléas bailando break a esa música que bárbaro eso sí en mi vida me lo hubiera imaginado como hacemos ahorita con África Mambato porque era la música que todavía no estaba conceptualizado el tema del break dance ni el fenómeno mucho menos el hip hop y todo lo que y después con el rap y tal sino que era nada más el baile o sea me acuerdo de haber visto por ejemplo de hecho se hicieron muy popular después hasta ahí un videojuego unas maquinitas que eran los morros bailando con la música esta pero a mí ver a los morros en la calle vestidos iguales en unos cartones porque pues en la Borba una street como es piedra tenían que poner cartones para poder también como bailar y veías a los manes sincronizados y yo oía la música y decía ¿qué es esto? porque me sonaba música de otro planeta si el jazz me tenía en la cabeza como vuelta loca volteé a ver al otro y me llamaba mucho la atención entonces creo que originalmente de ahí fue donde me empezó a llamar la atención el tema de lo que todo después conocí como hip hop y rap y tal y bueno ya empecé a conocer la cultura en específico del hip hop pero primero me tocó como platicábamos ya que empecé a cantar y a tener mi banda donde yo cantaba me tocó empezar a escuchar precisamente lo que platicábamos hace rato a Red Hot Chili Peppers o a Faith No More a Suicide Retendencies todas esas bandas que estoy mencionando tienen manes que rapeaban no cantaban rapeaban ellos el man de Rachel and the Machine obviamente Zack de la Rocha y bueno también yo siempre he analizado que por ejemplo pues Vicentico ya estaba rapeando en Argentina Rocco ya estaba rapeando aquí en México Rubén también si me explico en un despido tú también en algún momento si me explico ya era una como hasta la fecha una forma fonético vocal de acomodar una idea con la rima y utilizarla yo de hecho también hay una parte intrínseca de eso porque luego salieron las mezclas como platicábamos ahorita en variables del rock con el hip hop y luego creo que Pasto tenía mucho más que ver como te decía ahorita con esto con esta mezcla el tema ya de control que fue en un principio un proyecto que teníamos con otros amigos la idea era hacer una especie de Wu-Tang Clan mexicano con bandas vocalistas y otras bandas de rock que les gustaba el hip hop entonces se llamaba Cabrouns en un principio el proyecto y la idea era que íbamos a jalar a Dud de Zurdo porque también rapeaba Tony y Cano porque también rapeaban o Nas porque también rapeaba todos los amigos que teníamos de bandas de rock que les gustaba el rap los íbamos a invitar a este proyecto para hacer una onda como Wu-Tang Clan mexicano que aludiera a los sonidos del fara fara de la cumbia del mariachi que en ese entonces era prohibidísimo y más siendo un rockero o rapero que nosotros también tuvimos mucho ese problema en un principio porque entonces decían son rockeros y vienen de otra escena que no es nada más que coopera y nos cuestionaron mucho tiempo por eso o hasta la fecha y luego hicimos cumbia entonces pues olvídate pero en ese entonces era muy marcado el hecho que nosotros sampleáramos a Lupe Esparza de Bronco o a Alicia de Limita era una locura pero también creo que es un orgullo poder haber sampleado a Chespirito o a Burbujas a American Me o sea hay un montón de cosas que creo que también de alguna manera se escuchan claro se escucha a José Emilio se escucha a Monsivay se escucha este no hay un montón de cosas que creo que se evocan a través de la música que hizo Control y esa era la iniciativa desde un principio ya después la historia nos dio la posibilidad pues y la misma gente pero desde un principio pues era como platicamos ahorita un experimento y una mezcla de un montón de ideas ahora ese primer disco que hicimos con Control lo hicimos cuando tenemos 18, 19 años y era toda la experiencia y todo lo que habíamos acumulado de vida hasta entonces lo que plasmamos tú sabes que como artista siempre tenemos que trabajar nuestro disco como si fuera el último pensando que a lo mejor es el último y tienes que siempre estar tratando de hacerlo mejor y de dar el máximo como hicimos hace rato en esta fotografía o este compendio de rolas que enmarcan este espacio y tiempo del personaje ¿no? Completamente de acuerdo contigo Pato y yo siempre he creído que la fusión refresca la música y lo que en un momento dado los puristas te critican que hablo por experiencia propia cuando empezamos después de ser punks empezamos a integrar percusiones y tratar de movernos hacia una onda más afrontillana el cambio de Dangerous Red o Marritmo Peligroso causó mucha polémica mucha gente nos criticó ganamos otro mercado por otro lado pero teníamos que ser atrevidos para tratar de encontrar nuestra identidad porque no podíamos seguir siendo influenciados por The Clash por los Sex Pistols teníamos que empezar a buscar nuestra propia identidad que es lo que pasó contigo y una fusión de rap con Cumbia que en un momento dado han de haber dicho estos güey ya se vendieron al revés hoy en día se ve como una búsqueda bien válida bien válida hoy en día es un estándar como lo que pasó precisamente con el Corriendo Peligroso con los arreglos con las arregladas el tema es que también entra un poco como platicábamos ahorita pues el el gusto de la banda y pues como decíamos creo que también es natural que las bandas no se puedan quedar haciendo lo mismo o sea a mí siempre me ha pasado y creo que también te va a haber tocado a ti que alguien llegue y dice ¿por qué no haces otra vez una canción como comprendes? porque ahí se comprendes eso fue en una etapa no güey porque también te lo aseguro que si lo hiciera dirías que siempre hago lo mismo güey porque pasa si voy a poner un ejemplo de un pendejo no porque diga yo que hacen siempre lo mismo pero mucha gente dice el tri siempre hace lo mismo o Maná siempre hace lo mismo y no güey si prestas atención en realidad no están haciendo lo mismo parece y tienen una forma y les funciona y se vale pero no puedes decir que es lo mismo o sea hay una parte también hoy en día como platicábamos ahora tu hermano tan compleja de gente ahora todos son expertos de todo entonces todos te dicen cómo hacer como dice mi compadre Tito viniendo de más menos este tomar las aclaraciones y dice pues está cabrón o sea ahora te dicen cómo hacer la Rollals güey o como hacemos ahorita cuánto tienen que durar pues está cabrón yo creo que pues como platicábamos y como decíamos en principio la música es música como dice mi compadre la música es música chinga y ya te mueve o no te mueve yo siempre he dicho que de alguna manera bueno decía chis chas el corazón y el chico avisa o sea cuando te mueve algo aquí guayá la música para mí es buena y cuando no así es así es así es sencillo cuando no me permite todo merece mi respeto y y mi duda porque sé lo complicado que es sentarte y sacar algo que traes adentro y expresarlo y aprender a tocar algo y eso lo respeto como totalmente la gente que pueda trabajar o sea eso no no te puedes meter ahí ya lo demás como decíamos es gusto no pero pero bueno creo que finalmente el tema de la música es para compartir y no tanto para etiquetar y hoy en día como decíamos estamos muy acostumbrados a esta parte pero bueno sí creo que hemos vivido como decíamos también una posibilidad increíble de poder abrir un poco ese espectro nos tocó que precisamente cuando hicimos la primera intervención con mi compa José José Piña hace 20 años nos querían linchar y a él también y luego me tocó estar con él 10 años después en el video latino atrás y estaba nervioso y nos fue increíble y obviamente lo adoraba y yo le decía maestro es que de estas 50 bandas 40 las influyó usted no más que usted no sabe pero todos saben y llegó Cala de rostros ocultos a pedir una foto y Celso decía ¿cómo? ¿quién es el de rostros? y Cala claro o sea y el maestro no pensaba el buen Cala claro yo creo que es así el tema y bueno nosotros que estamos atrás de como platicamos ahorita la valla sabemos como platicamos ahorita del esfuerzo y valoras esa parte y agradeces también que cada quien pues siga neceando como siempre hemos dicho echándole ganas en un país en una latitud tan complicada como la nuestra hacer lo que hacemos es de locos entonces creo que de entrada pues como decíamos hace ratos somos bien afortunados y bien bendecidos y pues toca seguir echándolo para adelante y disfrutar y creo que también transmitir a la gente ese sentimiento ¿no? que como decíamos ahorita deje de ser un tema de pose lo que escuchas o lo que no escuchas sino de goce algo que platicábamos hace rato creo que también es bien clave viendo hace poquito una plática del baterista de Roots hablaba que tiene ahora una etapa platica que ahora tiene una etapa como DJ y dice yo siempre me había negado ese tema del DJ porque tú vas a mi casa y en la peda yo te pongo mis rolas que quiero que tú escuches pero en mi casa ¿no? pero dice güey pues era mi parte mamona dice luego me empezaron a contratar para ir a eventos entonces dice tuve que separar mi gusto personal con mi gusto como DJ ¿no? dice porque yo tenía que checar pues a dónde voy uno dice como decíamos ahorita si estás en mi casa en el whisky acá pues yo te pongo lo que yo creo pero si estamos en una fiesta y se trata de mantener cotorreo pues tengo que entonces habla de esta onda del gusto personal y como DJ entonces dice como mi gusto personal en mi casa no te voy a poner ganga pero si estoy tocando en una fiesta güey con los ejecutivos de venta de Tupperware cabrón y acabo de tocar como decíamos ahorita no sé alguna rola de estas prendidas dice pues sé que meto después este gangame y la gano entonces dice ahí si me gusta como DJ si me gusta ponerla entonces tienes que separar también esta parte pero algo que él menciona precisamente es hablar del tema entre músico los instrumentos que ejecuta y la onda de productor y dice ahora que lo he estado pensando y si es cierto a mí también me hizo como mella ese comentario dice lo primero que aprendí de la música y lo que recuerdo es que me gusta me gusta compartirla o sea me gusta oírla y a alguien decirle mira escucha esto porque esto está bien padre eso es lo primero después ya me entró el gusto de empezar a tocar o empezar a componer o empezar a producir todo pero lo primero es esto y a mí me sigue pasando mucho tengo obviamente ciertos amigos o con ciertos personajes con los que sé que me siento siempre mira te recomiendo esto oye escuchaste esto y eso creo que enriquece mucho y es gran parte de lo que como estamos hace rato hacemos y disfrutamos hacer ¿no? si tremendo personaje como se llama se me fue su nombre el Bataco de The Roots eh Questlove no Questlove si buenísimo mano si 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 buenísimo también creo que sale con están en uno de los programas ahora como banda de no sé si Jimmy Fallon si está con Jimmy The Roots siempre estuvieron con Jimmy Fallon no sé si hasta la fecha pero si se aventaron una temporada larguísima y y hacían cobre se jugaban mucho con la música con los invitados con el mismo como instrumentos de juguete y luego muy versátiles muy muy cabrones metálica con los este oye Pato es imposible pues ya lo mencionaste es imposible dejar de hablar de Celso Piña contigo porque además de que fueron muy camaradas yo creo que como se llama la canción aquella que a mí desde la primera vez que la escuché dije que cosa tan fresca donde estaba Blanquito Man de King Changó estaba Celso y estabas tú creo que es una rola que está y tu mamá también ¿no? sí salió no en creo que estaba en un soundtrack en una de las de las de creo que del negro creo que 21 gramos o la otra Amores Perros Amores Perros Ah no bueno Amores pero no pero en Amores No en Amores Perros está la de Control el primer Artillería no no me acuerdo qué película fue pero sí bueno entró en varias pero no me acuerdo si es una de las de Iñárritu o de Negro a mí me late a mí me late que es de y tu mamá también tu mamá puede ser me late cuéntame 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 de esa colaboración y de paso ya platícanos de tu relación con Celso un tipo vanguardista y este concepto de la cumbia relajada o rebajada no era cumbia rebajada creo era un maestro era un pionero era un tipo atrevido también volvemos a lo mismo que jugó con muchos ritmos con muchas cosas échale totalmente pues tú un ángel un ángelote que nos tocó sin duda alguna conocer y disfrutar muchos años pero precisamente cuando como bien comentas ahorita lo topamos por primera vez era cuando se estaba organizando la idea de hacer este disco de Barrio Bravo que es el disco donde también tiene participación Café Tacú a la Raza Resorte por ahí está el Gran Silencio también obviamente y bueno un montón de raza que se sumó al proyecto de Barrio Bravo que era un disco de aniversario para Celso y que se volvió una especie de pues como de piedra angular de creo que la música regional de acá de Monterrey y bueno creo que de Latinoamérica para 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 efecto posterior pero pues todo nace precisamente como bien mencionas ahorita del tema de la música colombiana que llega acá que también es algo bien interesante porque hace rato platicábamos del tema de la música y como platicábamos de que la música es una mezcla de todo pues el ser humano es igual entonces aquí también pasa mucho que en Monterrey no nos damos cuenta que es una ciudad totalmente de migrantes y de migración y el barrio del que vamos a hablar ahorita precisamente que es la independencia o la campana que es donde estaba mi donde vivió mi compadre Celso donde empezó su carrera pues ahí dicen que es la independencia Colombia o sea está declarado como si fuera un territorio colombiano en realidad el barrio porque se arraigó mucho la música que venía allá como te decía hace rato acá hay una tradición muy añeja de música tropical y bueno la música pues vallenata finalmente termina siendo eso solo que acá entra precisamente por medio de los sonideros que son los que van y ponen los discos en las tocadas como los caseteros o los manes de cintas que también fue muy popular en los ochentas bueno hasta la fecha por los sonideros también de allá del Estado de México y de todo el centro de la República pero aquí era precisamente pues un bajo una corneta y y entonces la leyenda perdón cuenta que en algún momento se empieza a calentar la máquina de estar tocando y se empieza a guardar la banda y entonces se empieza a escuchar más lento el sonido de la cumbia y así terminan el baile entonces por una hora estuvieron sonando las mismas rolas pero mucho más rebajadas hay un tema con el con el vallenato bueno con la música colombiana que se divide en varios como ritmos hay unas que son como mucho más arriba los paseos son más tranquilos hay unas que son más como murgueronas y varía entonces cuando bajaban las más como prendidas pues encontraba como una cadencia ahí muy este particular que pues también de alguna manera como que se mezcla con con la borrachera y con la loquera y con con la madrugada entonces se adquirió como este gusto empezar a rebajar el sonido de de las cumbias entonces empezaron a hacer versiones también que se rolaban mucho en los cassettes en la época de los cassettes ocheteras y noventeras en donde se hacían versiones nuevas de ciertas rolas rebajadas y entonces hay como pues diferentes como decíamos ahorita versiones o este takes que hay de cada artista pero bueno la música colombiana como decíamos ahorita de Valledupar se vuelve muy tradicional después de los unideros empiezan a haber grupos aquí que empiezan a tocar entonces precisamente mi comparación dice yo voy a tocar esto quien no lo toca aquí pues nadie porque venían algunas bandas de ella de Colombia desde entonces y era muy popular pero no había grupos aquí entonces ellos en realidad se avientan mi compadre a armar el primer uno de los primeros grupos de acá colombianos y se arma toda una como decíamos ahorita una rama ahí muy interesante porque ya no es nada más de acá hace 20 años pues era un tema así muy local de Monterrey y bueno obviamente mi compadre lo adoraban también en Colombia o sea es reconocido en Colombia como si fuera un colombiano por los maestros colombianos chingones pero bueno era más como norestense el tema de la gente que lo escuchaba y desde hace 20 años se abrió de manera increíble esa posibilidad y como hacemos ahorita entró en mercados más rockeros más alternativos más folclero más de folclore perdón más de world y entonces se abrió mucho la posibilidad nosotros en ese entonces que era lo que comentábamos ahorita nosotros agarramos un estándar tradicional que se llamaba cumbia del río y entonces nosotros rearmamos esa canción por eso se llama cumbia sobre el río y entre paréntesis suena porque nosotros le metimos letras suena le metimos toda la estructura y armamos como una recomposición del mismo tema y eso fue lo que grabamos yo originalmente de hecho lo curioso es que como yo no estaba muy acostumbrado a cantar tanto en algunos de los discursos de control cuando se podía armar melodías o siempre jugué a cantar pero bueno siempre con control fue como más la idea de rapear entonces yo me acuerdo que le compuse la letra y llegué y se la enseño y me dice sobre entonces cuando empiezas a cantar le dije no maestro la va a cantar a usted no 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 la vas a cantar tú digo no no yo se la marco como pero yo no canto le digo yo más bien rapeo no 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 lo vas a cantar tú 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 porque aparte estaban las partes de blanquito que eran como rapea entonces decía bueno si están rayadas ahí para qué también rapeo yo pues que cante mejor el maestro y ahí está la cantamos entre todos y no total me convenció y fue una cosa este pues muy especial para mí porque también fue la primera vez que tuve de mostrar como la primera vez que tuve la oportunidad perdón de mostrar ese lado y hasta la fecha es muy loco porque me sigue pasando por ejemplo en Los Ángeles me pasa que me que me tienen luego en la calle y me preguntan que si yo soy el vocalista de Celso Piña porque a mí me conocen por un video que sale por un maestro si me explico y a lo mejor no han visto nada de control o no conocen que yo estuve con resorte he hecho algunas otras cosas y por eso me llamó mucho la atención aparte que desde entonces de alguna manera me volví como miembro honorario de la ronda y entonces me iba muchas veces a trabajar también con el maestro luego me tocaba que me hablaba y me decía ¿cómo andas el fin? ¿tienes algo? no, pues vente con nosotros entonces me iba yo para armar también estas rolas y bueno también de alguna manera trabajaba ahí como segunda voz de la ronda y también fue muy muy mágico muy maravilloso en todos estos años hasta la fecha todavía ha sido trabajando con la ronda cuando se puede pues aprender también de toda esta otra maña y camada de viejones que traen también toda esta información y esta estructura también tan interesante de mezcla como decíamos ahorita con todo el tema más cumbiero y más tropical pero también tan fiestero y tan de trabajo creo que como todos los cantos auténticos tienen mucha magia y mucha sabrosura entonces pues también disfrutamos mucho esa parte como decíamos ahorita pues bueno fue una de las cosas más chingonas que me han pasado en la vida me cambió la vida en un par de ocasiones mi compadre y hasta la fecha lo traemos ahí siempre presente y tratamos de llevar también siempre su recuerdo en alto y agradecerle también a la gente las muestras de cariño es increíble ver cómo tocó vidas y cómo la gente lo admira y lo sigue recordando y queriendo mucho y también muy padre Pato el encuentro generacional de un hombre tan mayor comparado contigo que seguramente te acobijó musicalmente y debe de haber sido una relación muy bonita súper bonita aparte muy mágico yo creo que en su momento también a lo mejor no lo percibí tal cual pero bueno mi compadre estará cumpliendo precisamente 67 creo que cumplí 68 este año si no suena el 53 si y yo tengo 68 exactamente 46 o sea veintitantos años no pero pues de alguna manera fue como yo le digo padrino hasta la fecha no porque claro es mi padrino pero también fue mi patrón y es un ejemplo increíble de vida creo que todos los que nos tocó trabajar con él y nos como decíamos ahorita nos transformó la vida y nos dejó un montón de enseñanzas es una persona muy humilde bien trabajadora muy talentosa podía agarrar cualquier entonces te quedaste te quedaste donde decías que agarraba cualquier instrumento si cabrón era muy loco te digo que un día ahí en 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 macondo en en la borracherilla de repente vamos a palomear no y ya pues ahora le empezamos a palomear y de repente sobres vente a agarrar el bajo y yo ay wey si a ver Rubén el acordeón y luego así el sobrino todos mezclados de que hay wey y la verdad casi todos la sacan cabrón super loco él la verdad es que podía agarrar cualquier instrumento de hecho todos los hermanos los grandes obviamente y bueno ahora todos los sobrinos te digo que ahorita son pues quedaron obviamente tres hermanos que es Rubén Quique y Lalo y bueno sobrinos están Dani está Julio y está Ñapi también y está un sobrino nuevo que acaba de entrar y otro par de amigos agregados pero es toda una generación ahí yo creo que es esa banda que que tiene cepa verídicamente la familia tiene un gen ahí creíble y es un ejemplo a seguir te comentaba que están cumpliendo 40 años están sacando también material nuevo para que lo lo cheque la raza y bien interesante pero yo creo que también fue yo creo que una tribu que que me tocó también sin querer ahí como Macondo seguir y sí este y bueno pues aprovechar y también como te comentaba hace rato este disfrutar el hecho de de cómo transformó gente y cómo le sigue gustando la banda la canción sobre todo es súper mágico igual la canción con el gran igual la canción con Café Tacuba que es un bolero era muy loco siempre en medio de la canción de mi compadre parábamos y tocaba un bolero y se quitaba el acordeón y era un momento único me tocó estar con él en en Toulouse en Francia en 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 Shanghái en China en Chile y en todos lados lo recibían de manera maravillosa y como comentábamos hace rato yo creo que siempre fue un un medio de transporte bien bien mágico lo que hacía que chido que buena historia no hombre que bárbaro oye y este no me puedo guardar que ahorita que hablaste de los sonideros te acuerdas de Polimarsh si claro y del sonido la changa totalmente esos en la ciudad de México eran bien populares la changa fíjate que sigue por ahí chambeando tengo un buen amigo que es sobrino de él y trabaja en San Francisco que anda por la bahía y también hace hace música y hace poquito que vamos a armar algo pero tiene toda la vida eso es algo es muy interesante también pues como se vuelve una especie de chamán el que lleva la música el que lleva la fiesta el que lleva como el happening como nos pasa un poco también a nosotros con el tema del escenario y la magia que se hace como decíamos ahorita en el escenario que se logra transmitir para con la gente yo creo mucho en eso aunque me gustan mucho los DJs y como toda esta onda incluso nos tocó como platicábamos hace rato me acordaba mucho que por ejemplo habríamos una tocada de no sé puede haber sido el UNAM con secta core o con panteón entonces nos subíamos y ¿dónde está la batería? entonces chale pues no llegamos con dos tornamentos y dos micrófonos no pues es que mira que los tornamentos no pues ponte la guitarra así de que ay cabrón y que la gente fuera entendiendo porque primero costaba mucho o la raza no lo gustaba era mucho más fácil si como decíamos te subías a hacer rock y de repente rapeabas órale pero llegar así como con dos tornamesas y ay cabrón más purista una de las primeras que fuimos fue en ciencias políticas en la UNAM y por alguna extraña razón nos llevamos el muerto que era donde venían las tornamesas en metro y fuimos a en metro y nos veían y decían que traen esos impelices en ese era como un féretro llegamos y traemos las tornamesas y pues hacer chau pero fue muy padre precisamente también influir en esa onda y hacer que la banda abrir un poco la cabeza en ese sentido obviamente siempre involucramos Iván Moreno estuvo un tiempo tocando con otros batería y Gustavo Montalvo también tocando por la guitarra bajo o sea si armamos en algunas ocasiones combo con control pero siempre la idea fue respetar precisamente el two turn tables en la micrófone como decía Beck y esa idea bueno como decían los vistos hoy también y como siempre se defendió por ese lado pero también siempre respetando y como decíamos también muy enamorados y muy partícipes del tema rockero y del tema cumbier o sea siempre nos ha gustado de todo no somos gente cerrada y aunque sí quisimos como platicábamos hace rato tratar de establecer un sonido que fuera mexicano que tuviera calidad mundial y como decíamos hace rato también jugar incluso con el tema por ejemplo de la ropa nos pasaba que nosotros veamos que la raza no usaba playeras de aquí o sea nosotros sabemos porque si me voy a poner una camisa de un equipo de béisbol pues quiero que sea la de sultanes güey porque es la de mi ciudad si me explico aunque le voy a los Dodgers porque pues Fernando Valenzuela pero pues obviamente es sultanes o las camisetas de tigres que en ese entonces por ejemplo la gente no se las ponía o sea no se relacionaba tanto con la música ahora tiene muchísimo más que ver entonces un poco la cuestión era esa es si puedo ser como decía me puede gustar bronco me puede gustar el rock pero me gusta el hip hop y como platicamos ahorita bueno también puedo saber quién es José Emilio Pacheco o como decíamos haber visto cierto cierto tipo de contenido y ser influenciados precisamente como decíamos ahorita por todo este tema yo siempre recuerdo mucho a los rituales del caos precisamente creo que el tema del primer disco de controles es mucho eso porque como te platicaba ahorita pues veníamos de los tres estábamos afortunadamente en ese entonces en la universidad que los tres la dejamos truca pero enfermé por ejemplo estaba estudiando medicina todavía estaba estudiando en ingeniería y estuve estudiando un tiempo mercadoteca y luego comunicación y entonces todo lo que traíamos como platicábamos ahorita de influencias que fueron a dar a ese disco y por algo también tiene ese peso aparte que era muy loco que en esa época luego lo platicaba tenemos un amigo en común que no hemos platicado de él que es Manrique y con mi compadre siempre platicaba el tema de los sampleos y me decían no eso no existe o sea es más el tema de Cumbia del Río fue una bronca porque no nos entendían por qué estábamos haciendo porque era otra canción entonces nosotros decíamos es que Cumbia del Río es un estándar ¿no? que era que la vuelta como si fuera un huapango tradicional una canción de Tequenama de Iguatanguma perdóname de alguna manera esto era lo mismo era un estándar tradicional como si fuera una redoba o una polca pero nomás se llamaba Cumbia del Río entonces nosotros en realidad le hicimos una estructura le metimos la letra y la rearmamos por eso finalmente trae el símbolo entre paréntesis porque yo tenía un poema que se llama Suena y en base a eso acomodamos como esta idea pero en ese entonces no lo no entendía entonces ¿cómo que agarraron un pedazo de Le Coloco? pues si es que grabamos pero la voz de Le Coloco ¿cómo viene la canción? porque ustedes cantan o sea que ustedes no cantan rap sí entonces ¿por qué viene Le Coloco? ¿no? ¿por qué viene Chespirito? o viene Edward James Olmo viene unas frases de American Me de Santana Santana American Me sí o lo de Bronco ¿no? o Alicia que dicen ¿por qué hay una canción que o sea pero no es una canción de se llama Te Aprovechas sí pero nosotros la mayoría se llamaba Te Aprovechas de Límite ¿no? porque era como Te Aprovechas de la Popularidad de Límite güey pero no nos entendía el concepto era ¿qué están haciendo güey? ¿no? yo ahorita no puedes hacer nada perdón no, no, no es que lo que estás mencionando es exactamente lo que han hecho muchos ¿no? que es un círculo de armonía donde puedes rapear donde puedes cantar donde puedes cantar de una manera diferente de otra manera diferente para mí un ejemplo clásico de eso son los orillas sí ándale si me entiendes que tienen esta mezcla de la música tradicional cubana con el hip hop y se quedan y se quedan si tú analizas sus rolas son prácticamente un círculo armónico de principio a fin con diferentes melodías y raps y coros y sumamente creativo todo lo que hacen arriba de ese círculo de acordes entre un song como decíamos ahorita un guapango exacto exactamente o una canción tradicional mexicana ranchera exacto es la misma o bolero lo que platicamos hace rato también completamente de acuerdo aparte bueno ellos el tema que juegan con hay una onda también armónica bellísima totalmente onda de la isla pero es un es un buen ejemplo pero justo por eso también te mencionaba hace rato el tema de lo de la migración por el tema del melting pot o sea porque creo que la buena música pues es así o sea y creo que toda nace de esta mezcla por eso hacia la referencia de la migración porque es muy loco que crecemos en las razas como puras y no entendamos que el mundo es así y que estamos todos mezclados más que nunca la música como decíamos en el arte pasa finalmente son nada más ciertos tonos y cada quien le da un nuevo significado y una nueva forma de transmitirla creo que finalmente somos también de alguna forma nada más antenitas por más de que nosotros proponemos creo que a muchos nos toca esta onda de poder conectar y de repente te llega como esta posibilidad y creo que es bien bello porque yo estoy con mucha gente lo puede hacer pero tengo muchos amigos que tienen esa posibilidad y que me han enseñado también a trabajarlo como un oficio y como un como una artesanía que tienes que procurar yo soy de los que creo finalmente digo a mí estoy convencido como pasa yo escribo las canciones dos o tres veces porque se me olvidan o la dejo por ahí o se me va o no la quiero y luego la vuelvo a retomar o sea hay una onda donde creo que constantemente como si fuera una masa madre de hecho tengo un montón de hojas guardadas por ahí en un cajón y siempre que me llego a tapar regreso a eso y vuelvo a como estirar hay letras que hay que dejarlas que maduren que maduren y de pronto estás en una frase que no puedes terminar y no se te ocurre cómo terminar y la dejas ahí y a la semana lo agarras y la terminas a la primera yo para que te cuento ahorita con todo lo que hemos vivido mi estilo de grabación ha sido una locura claro Pato de verdad que estoy tan a gusto Manu yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque hay mucho que platicar contigo cuando quieras yo creo que presencial puede ser una alberca a lo mejor unos whiskeys coquetones y hasta una guitarrita a lo mejor escuchamos eso sería genial en un ya sea nos veamos en cómo se llama en la Ciudad de México o en Monterrey en Monterrey cuando quieras para que tienes tu casa por favor muchas gracias igualmente hermano mira yo no quisiera dejar quisiera que me dieras tu opinión de lo que fue haber trabajado con un productor de la talla de Jason Roberts creo que esto es importante mencionarlo en esta en esta primera parte porque ya desde ahorita estamos hablando de que viene una segunda hace tu carrera tienes cualquier cantidad de colaboraciones o sea tengo tantas cosas pendientes que quería comentar contigo pero platícame un poco de cómo fue la experiencia con Jason Roberts productor de House of Pain sí fíjate que híjole para mí también es otro de esos ángeles que también creo que nos vino a cambiar la vida fue muy loco la experiencia con él porque nosotros cuando ya finalmente en una de esas de cambio que estábamos juntándonos con el tema de Cabra Oscar el proyecto de control Toy me dice sabes que voy a mandar unos demos a varias disqueras en la Ciudad de México de la última de Lucas que era la banda donde él estaba de la de Profu Balmétate que era la banda donde estaba Fermín y de Pasto y de algunos otros amigos creo que estaba también ya un demo no me acuerdo si de Zurdo de de Gran o sea andábamos como viendo mosqueando todos y Toy siempre también tuvo esta onda de producir y de como trabajar con otra gente entonces manda unos cassettes y por ahí manda dos canciones que teníamos de Cabra y total pues le contestan y dice oye güey pues es que la neta está muy chido todo me gustó lo de la última me gustó lo de Pasto digo lo de la prófuga pero lo de Pasto lo quiero firmar y lo de Cabra y dice Toño a la chingada como de plano lo de Prófuga no, no, pues no y lo de la última poco no, pues no y la última tenía un nombre ahí como hecho en esa época y Pasto apenas estaba saliendo entonces dice no, no, lo de Pasto me gustó mucho que era la banda que tenía que tener con Gil y lo del proyecto de Cabra entonces le dice el proyecto de Cabra entonces es eso y dice no, no, pues vénganse vamos a platicarlo si los queremos firmar pero cuando estaba abriendo un manicom entonces fue como a cabrón y en ese momento ya se convirtió como en una banda pero en el Inter nos, bueno nos piden que nos vayamos al DF para empezar a tocar en vivo entonces con las tres o cuatro canciones que teníamos en vivo empezamos a tocar por ahí con Los Moldo y como te platicaba ahorita de repente con La Secta de repente con Panteón pues con toda la raza ya con Salón Victoria nos tocó también un montón de veces obviamente con Resorte que teníamos mucha afinidad con Máquina porque somos más o menos de esa misma generación de estrambóticos incluso también bueno, acá se iba a firmar La Flor del Ingo que es otra banda también de muy buenos amigos entonces nos vamos a hacer ciertos festivales dejamos parada la universidad en ese entonces y nos fuimos para allá a Casa de Mopri verídicamente nos estábamos firmando una vida en Casa de Mopri y Toño un tiempo se quedó en Casa de Miki de Molotov porque lo aguantaba ahí y pues andábamos tocando en la periferia nos tocó híjole desde el no sé el tropi rock en el Estado de México hasta pues obviamente Rocotitlán y tocamos no sé pues obviamente toda la época de la Diabla de la Viuda el Salón el Victoria ¿no? el Victoria bueno hasta en el Salón México luego hicieron unas tocadas ahí un tiempo entonces bueno pues ya saben nos tocó Tequila Boom mejor que en el Tequila Boom nos aventaban hielos no nos querían ver y en el Bull también porque obviamente así pasaba así pasaba pero bueno nos tocó toda esa esa onda entonces en el Inter pues estábamos haciendo rolas estábamos como moqueando fuimos a dar con el nombre de Jason Roberts porque veíamos que estaba digo veíamos el nombre de Jason Roberts en los discos de Cypress Hill de Funk Doeys de House of Pain y veíamos que estaba como productor Mox entonces dijimos bueno pues vamos a darle a Mox wey ¿no? pues somos una banda aquí en México y la chingada a ver y total creo que Ricardo Has que es muy buen amigo de nosotros también era como productor ejecutivo en esa época trabajaba en el cuarto se contacta con él por teléfono creo que por fax y luego por teléfono por Mox y le dice una banda de hip hop de México no pues yo ahorita no tengo tiempo y a ver y luego se le mandamos el demo pero como que el man de plano no le dio futuro y dijo ¿saben qué? tengo un compa que se llama Jason Roberts que es mi ingeniero y él a lo mejor les ayuda pues ahora en total le hablamos oye pues mira sí wey ¿qué onda? ¿en dónde? pues que vente a Monterrey y en ese entonces aquí en Monterrey no había un estudio pues tan pro había uno en San Nicolás que era de los temerarios que tenía una solid state y era una casa verídicamente desechable que luego se llevaba a otro lado una de esas casas gabachas de trailer llegaban a la montada era medio estudio móvil y ándale tocó verlo acá muy bonito la neta porque yo tengo muy buen equipo y total pues lo trajimos y eso trajo unos aparatos y grabamos acá con él que fue una experiencia increíble porque nosotros jurábamos que también pues era una persona totalmente como apegada al tema del hip hop o sea nos imaginábamos un de plano un cholo un chombo así súper clavado nada más con esta onda y Jason por ejemplo ingenieró el Usual Illusion de Guns N' Roses grabó a Eta Franklin grabó a Joe Cocker o sea es coelota platico es una locura es un genio mi compadre muy loco y entonces pues se hizo una relación ahí bien interesante de hecho en realidad no nada más produce nuestros discos sino que compone con nosotros varios de los tracks o sea hay mucha música que él proponía que trabajamos juntos y creo que también tuvo mucho que ver en la forma que como rajeamos como escribíamos y lo que escribíamos y después de alguna forma como casi automática lo proponen para que trabajara el disco de Zurdo y hace un primer disco que a mí me encanta que tiene un sonido bien potente que hay como una diferencia ahí de los sonidos de lo que iba a ser Zurdo después pero también tiene un sonido muy mágico todo ese disco y también produce algunas rolas de plastilina y entonces bueno después empezó a trabajar con otro montón de bandas creo que después con Cártel obviamente y hubo ahí como una influencia creo que es muy clave yo creo que si nos como platicamos hace rato creo que traemos esta escuela de juntar la lana ir y meternos a grabar cinco canciones hacerlas un cassette y luego venderlo y tal pero creo que el estándar que nos dejó Jason en cuanto a sonido a todos creo que fue este groundbreaking porque creo que nadie pudo volver a hacer otro disco que no sonara duro y creo que si lo analizamos fríamente pues como estamos ahorita todos los involucrados desde Chetes a Rosso a Jonás a a todos de alguna manera hemos trabajado y perfeccionado un sonido o tratado de mantener una constante en cuanto a como tiene que ser y era lo que queríamos en ese entonces lo que teníamos claro que queríamos hacer eso sí de alguna manera tratábamos pues como decíamos ahorita la selina que si tocaba con Beck pues tenía que sonar igual de fuerte entonces si contó tocaba con Eminem no podía sonar distinto y no sonábamos que sonábamos pero si es más a lo mejor hasta a la par o por ahí igual entonces creo que fue una fue un estándar y un un enhancement ahí genial estamos hablando de que Jason entra como ingeniero y además productor haciendo ambas cosas pero también como ingeniero si no ya me imagino también empieza a generar mucho Toy y Carlos Arredondo Carlos Arredondo es también ahora compadre mío y sigue siendo también productor mío mi compadre sea pero Carlos estaba empezando en el cuarto de control en esa época como ingeniero tenía 16 años con mi compadre fue el que produjo con también los últimos 5 o 6 discos de Celso y muchas cosas mías y ha trabajado con un montón de artistas pero veníamos todos desde ahí entonces sí pues como platicábamos ahorita creo que teníamos una idea vaga de cómo producir y cómo grabar y cómo sonar y tal pero o cómo hacer estructuras de rolas de qué hablar y tal pero creo que lo que nos vino a dar pues como una especie de masterclass bueno bueno hello es como ay perdón se nos frició ahí estamos ya sí era como un masterclass fue muy loco un año creo que fue la primera o la segunda gira que hicimos en Sudamérica en el 98 se fue Jason con nosotros con una edad una máquina porque era grabar raperos de todo de todo Latinoamérica y hacer un disco y fue bien interesante porque donde iba pasando la raza era aprenderle muchísimo o sea los productores de tiro de grasa en Chile era ver güey cómo que este preamp y cómo que este micrófono y no porque te estoy hablando de la época por ejemplo nosotros aprovechábamos mucho Pro Tools porque Toño trabajaba en un estudio en la noche y ahí podíamos editar mucho pero no habían samplers tan accesibles en ese entonces ni siquiera las tornamesas y cuando tenías un una mixer había unas mixers muy famosas que tenían un botón que te dejabas ampliar 5 segundos eso era también como fue revolucionario pero tener una madre esa era complicadísimo en la época y Jason traía una entonces nos enseñó a utilizar esa madre y bueno ya después empezamos a jugar mucho más con esa posibilidad y bueno ya también el Pro Tools después hizo mucho más más fácil para acceder pero sí creo que cambió muchísimo como decíamos ahorita el tema de la escuela en cuanto a sonido y a profesionalismo creo que nos nos sentió como esa barra y nos ahora sí que casi a periodo de casos nos enseñó como teníamos que sonar y creo que es una persona que siempre para mí en lo particular creo que siempre ha sacado lo mejor de nosotros y me refiero a todos que bien y además que buena onda que los apoyó a mí me parece un productor increíble o sea ahorita la mayoría de mis bandas favoritas de mis amigos les digo hagan un disco con Jason porque en cualquier momento cualquier banda o sea Jumbo se hace un disco con Jason ahorita que es increíble si lo hace División que es increíble si lo hace Plastilina que es increíble si lo hace Buffalo Blanco que es increíble o sea lo que hay es un güey como te decía ahorita tiene esta posibilidad y este espectro y esta capacidad de como decíamos si transformar y ayudar a hacer algo mejor la idea que traigas también el tema de los productores como decíamos porque luego te vuelves loco y crees que puedes hacerlo todo que tú tienes la razón y hay que estar muy abierto a otras opiniones y a jugar a complementar ideas los productores los productores son psicólogos carnal y tienen que entender la esencia de la banda para sacarlo mejor no que chido que padre que buena onda oye Pato ya platicaste un poquito de que viene este disco doble cuando tú crees que sale al mercado tienes ya un título o todavía estás en el proceso y tentativamente te digo que el título es amor amistad aventura solidaridad y familia exacto hay una frase que siempre mencionaba mucho Mujica que menciona mucho pero hay un discurso en particular de la ONU el expresidente de Uruguay que a mí me gusta mucho y que habla precisamente de eso después de una cátedra que da de dos horas de discurso hablando de este pues de espiritualidad básicamente pero de una manera increíble termina con eso entonces dice no entendemos que finalmente lo único que importa en el mundo es el amor la amistad la aventura la solidaridad y la familia y entonces nosotros los ampliamos en una de las rolas y siempre ha sido como un grito de batalla ahora que empezamos a apuntar el material se nos ocurrió que lo íbamos a incorporar por ahí entonces te digo que vamos sacando estos episodios pero la idea es que yo espero que para el otro verano esté ya editado precisamente los los 20 tracks y que puedan estar obviamente los vamos a ir subiendo a las plataformas pero físicamente que ya esté el otro el otro año y bueno estamos trabajando también lo que te platicaba hace rato que se llama cuadrantelocal.com para que lo chequen por ahí y es una especie de árbol genealógico de toda la historia del rock de acá tenemos también algunos programas de radio estamos haciendo podcast hay reseñas de bandas de canciones ¿tú conduces un podcast? es una comunidad estamos haciendo un podcast por ahí te voy a mandar la liga para que lo cheques seguro pero lo estás haciendo tú solo que han hecho radio toda la vida nosotros hicimos radio y bueno estamos haciendo comunidad básicamente me acuerdo me acuerdo mucho de Pablito Flores claro pero se fue a vivir a Toronto creo ¿no? sí, sí, sí sí, sí pero bueno también acá hay una historia muy loca en Monterrey con la radio y la radio empezó también aquí de este lado y tenemos muy buenos amigos que también estamos ahí involucrando entonces qué bien te vamos a jalar también al rato para que tengas tu proyecto ahí pero la idea es como decimos ahorita hacer comunidad y que no se pierda toda esta memoria estamos juntando los demos las camisetas viejas los boletos los flyers toda esta onda porque si no se va a perder y creo que es bien importante la historia que finalmente eso yo creo que son historias de éxito claro la gente tiene que ver que pues hay que chingarle hay que escribir hay que como decíamos pararte y ensayar hoy no lo creíamos que platicaba de la madera con el ensayo con aquellos locos y nos juntamos a las 11 de la mañana que nosotros normalmente pero la única hora que tenemos para juntarnos y para poder estar y ensayar y como niños chiquitos nos levantamos felices para sabes no puedes olvidar eso y no puedes olvidar como es el trato que le tienes que invertir toda la vida que es un tema más de resistencia que aguante y este que entrega que no se trata de llegar a ningún lado sino disfrutar el trayecto y el camino y la gente que nos vamos encontrando ¿no? de acuerdo contigo mi querido Pato comparto esa filosofía oye lanzaste hace poquito Amor Puro sí creo que lo lanzaste este año ¿no? hace unos meses platícanos un poquito el concepto es como un preámbulo de tu disco sí totalmente pero fíjate hicimos abrir con esto porque es es un tema que va muy relacionado al tema de la migración precisamente y habla precisamente del fenómeno de esa manera creo que la mejor manera de poderlo conceptualizar es hablar de amor de amor puro ¿no? porque es eso es un acto de amor es un acto de valentía ¿no? y en muchos casos no hay otra opción más que migrar entonces creo que de pronto se nos olvida eso y como platicamos ahorita nos perdemos creo que comunitariamente en atender estos fenómenos y en entenderlos ¿no? y en como decíamos tratar de ser parte y hacerlo más más visible pero también hacernos pues más sensibles ante estos fenómenos ¿no? y también volvernos más exigentes hacia la misma cuestión ¿no? y bueno quisimos precisamente ir en base a un par de contactos que tenemos con algunos amigos fotógrafos que andan con las caravanas y tal agarrar mucho material de todo eso que se juntó y bueno involucrarlo ahí en las imágenes del video en el video está Banda Bastón que también son muy buenos amigos raperos de la vieja escuela del DF aunque son también de Baja California originalmente mi compadre Cerco Fuentes también es una leyenda del hip hop en nuestro país de Gómez Palacio Durango él trabaja con Caballeros del Plan G y bueno ahora estamos recién estrenando hace unos días esta regla que se llama Firme con Neto Reino y que va también ahí como haciendo una especie de tributo a todos los angelitos que se nos adelantaron y la gente que hemos perdido desgraciadamente en estas épocas pero bueno una especie de homenaje y de este pues abrazo fraternal para toda la banda que todavía estas pérdidas pero pues también un poco haciendo como platicamos al principio alusión a a la celebración que tenemos que seguir haciendo en nombre de todos ellos y el agradecimiento a la vida y a lo que queda todavía por acá por hacer me gusta mucho todo esto que platicas porque veo atrás de ese pato machete que era así como que esos fotos así como acá hay un hombre sensible y sumamente romántico carnal y eso está muy chido que son los equilibrios de la vida no está poca madre totalmente sí 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 es un poco pues tiene que ser así no yo creo que es obvio que también la banda mucho tiempo me ubicara más nada más como con la la parte ruda o se quede como con la imagen pero pero bueno ya que nos conocen también saben que este pues que tratamos de no ser personas al contrario y pues bueno de estar conectados y de corresponder creo yo como siempre hemos platicado no un poco regresar ese ese regalo como decíamos hace rato que nos dio la vida y el universo y este agradecerle también a nuestros maestros a la gente que comparte con nosotros a la gente que cree lo mismo que nosotros y seguir echándole para adelante buenísimo para cerrar este este espacio tan ameno que hemos tenido no puedo dejar de preguntarte o de pedirte de favor que nos platiques de la avanzada sinfónica como como se gesta esto porque me imagino que debe de sonar muy interesante y ha de ser una tremenda experiencia ligar estos estilos musicales digo yo lo he vivido con el rock en tu idioma sinfónico pero esto es otra historia porque eso pero bueno es hijo creo que un viaje con padre precisamente o sea yo siempre le digo a aquellos locos estamos viendo la introducción estamos todos atrás del del escenario viendo y oyendo todo y les digo es como si nos hubiéramos muertos pero estamos vivos güey es un tributo bien cabrón güey si me explico bien cabrón a todo lo que hicimos y es muy loco porque de alguna manera mucha banda lo ve como recuerdo no es ah estos güey pero para nosotros fue ayer o sea nosotros nunca dejamos de hacer eso siempre si me lees es muy loco por como decíamos ahorita porque para mucha banda es como ah se juntaron para esto no y seguimos todo tenemos o sea todos siguen adelante con sus proyectos claro pero bueno de repente te pierdes obvio porque la gente crece porque cambia porque se muda porque todo porque la vida pasa porque han pasado 25 años cabrón entonces creo que es bien mágico para mí justo poder compartir con ellos porque además son amigos que admiro muchísimo y con los que no siempre puedo compartir una fecha o una tocada y ahora el hecho de este de jugar con la sinfónica los 100 elementos a mí me vuelve loco siempre me ponen los 100 y 100 ahora que vamos a empezar me dicen ¿qué te falta? no sé güey no me preguntes nada no le muevas a nada o sea si me distraigo tantito me voy cabrón porque son 100 elementos o sea no sé ¿están de gira? no sé me dale güey sí claro a ver si no me distraigo cabrón pero es hermoso ver precisamente como como platicamos hace rato como la música se traduce o sea como alguien más como decíamos lo puede hacer suyo y ha sido bien mágico ver precisamente Morros me encontré a un par de amigas de una sobrina mía amiga de un compadre que fue el que hizo precisamente las portadas de los discursos de control y pues su niña ahorita tiene 20 años y la amiga toca el violoncelo con la orquesta con la que toca mis hijos y la amiga que maravilla ay cabrón no mames de mangy sí güey no mames que loco que sepan quienes somos cabrón oye Pato y este proyecto está de gira sí se va haciendo como por fechas en realidad salió así alguien se le ocurrió hacer como un primer evento y armar entre como toda esta camada de gente y bueno por ahí pegó en un par de lugares entonces empezó como a vender ya como show y lo estamos manejando así de hecho tocamos el año pasado con todo y lo de la la pandemia cuando recién empezó sin gente obviamente y con todas las medidas pero se logró hacer como una transmisión para red y yo espero que este año también se vuelva a retomar porque sí es muy divertido y creo que es una manera también diferente de descubrir toda toda esa generación ¿no? qué bárbaro oye y si se van de gira se van con los 100 músicos clásicos si ha sido una locera bueno nos tocaron dos versiones porque tocamos con la primera vez que empezamos lo hicimos con la orquesta de acá del tecnológico y luego fuimos a hacerlo a la Ciudad de México pero en la Ciudad de México lo hicimos con la orquesta de Puebla si mal me equivoco y hicimos una fecha creo que en Coahuila con la sinfónica de allá entonces lo que saben locos es que lo hemos podido como acomodar con varias sinfónicas pero es complicado obviamente también con la primera y rebote y más por llevarte a los 100 pelados cabrón pues llevarnos a nosotros y levantarnos es una desmadre imagínate bueno el sinfónico el rock en tu idioma sinfónico volumen 1 que lo produjo Sabo Romo el buen Sabo ahí grabamos en Estudios Churubusco con 100 músicos pero a la hora de la gira nos llevamos una camerata la camerata metropolitana porque era claro ahora también luego existe creo que existe la posibilidad de que viaje el primer violín con el pianista y se ponga de acuerdo con diferentes orquestas de diferentes lugares del mundo pero todavía no hemos llegado a eso ya sé otra cosa para abaratar cosas porque está cabrón está poca madre y además volvemos a lo mismo de que esto es infinito esto no tiene límite sí exacto me encanta por eso porque es como una rocola cabrón y como platicábamos ahorita nosotros que estamos acostumbrados a ay pues como decíamos a poner el radio y esperar con un cassette güey a que salga la canción que te gusta que no hayas oído y para picarle para poderla grabar para luego hacerla a tus compas y luego investigar quién era güey yo como la conseguía completa güey sin anuncios si me explico ahorita cambian que 10 segundos porque los morros se hartan váyansele aquí no de acuerdo de acuerdo oye escogiste un disco esta sección esta sección la llamamos entre amigos y vinilos está bien difícil no es imposible que puedo hacer una serie güey a huevo es que mira Pato este podcast si Dios nos da vida va a durar muchos años güey entonces vas a venir con tu segundo disco con tu tercer disco con tu cuarto disco con tu quinto disco habrá tiempo para todo eso pero me da mucho gusto porque Los Lobos para mí es una banda muy emblemática tuve la suerte de alternar con ellos en 1987 ya en en un lugar que se llama Maram Wong's West por Santa Mónica California era de era de dos pisos y mientras el Dangerous Rhythm tocaba en el piso de abajo en el piso de arriba estaban Los Lobos pero no nada más eso Pato cuando Palomas nos visitó escogió la recopilación de Los Lobos que son casi 40 canciones que es un disco doble maravilloso y cuando y cuando nos visitó también nuestro querido este Pascual Reyes escogió el disco de Kiko órale claro que que esa canción de Kiko and the Lavender Moon una maravilla de canción y tú escogiste el soundtrack de La Bamba que aunque tiene a otros artistas porque tiene a Marshall Crenshaw tiene a Brian Setzer tiene a a Bo Diddley la mitad del disco son Los Lobos y con unas versiones increíbles de las rolas de Buddy Holly yo quisiera hermano que nos platicaras de tanta música porque eres eres melómano ya nada más de platicar contigo me di cuenta que eres un tremendo melómano entonces me gustaría que nos dijeras de tantos discos por qué escogiste el soundtrack de La Bamba de la película de era Luis Valdés ¿no? creo que sí creo que la dirigió si es el mismo de Sutsut por lo mismo que platicabas ahorita creo que el impacto que tuvo lo que pasa es que me acuerdo precisamente que fue de los primeros casetes que ya tuve yo y yo ya tenía mi Walkman o ya tenía en mi cuarto una grabadora entonces eso creo que fue como un cambio también en la jugada y que luego me di cuenta que no eran nada más Los Lobos para empezar no entendía quién eran Los Lobos o sea no lo reconocía tanto pero me encantaba la versión de La Bamba y Dona y las rolas de la película me mataban y ver la película la vi varias veces porque precisamente creo que fue la época donde empezaban los videoclubs entonces me acuerdo que la rentaban mi papá hace el fin de semana y la veía yo diez veces y más por la música cuando compro el cassette y lo empiezo y luego te acuerdas que a lo que platicamos hace rato yo un vinilo o un cassette me podía quedar horas viendo las letritas quién por qué la portada y luego o qué camiseta traía puesto el güey porque pues era otra banda y o sea estas cosas y yo me viajaba esos detalles y es muy loco yo tengo hasta un tema y lo platico siempre con la raza es muy loco pero a mí o sea el abrir un disco el quitarle que tengo la maña que le clavo el diente con el calceto o los discos pero el olor del plástico que es un químico y es que está mal güey me gusta porque me recuerda algo es como cuando prende un cigarro con un cipo me acuerdo de secundaria porque cuando empecé a fumar y tenía el cipo y me viaja como esta onda esa sensación igual con con los casetes entonces digo que fue muy clave por eso y donde me di cuenta que Brian Setzer que hablaban de bueno Hugh Lewis o Bo Ridley que Bo Ridley hasta la fecha apenas lo estoy en realidad como descubriendo y viendo la el tamaño importancia que tiene un blusero muy importante Bo Ridley muy importante y con su guitarra cuadrada rectangular más bien como si fueran las cajas de puros como las que hacen precisamente con todo el tema este del Saideco que también tiene es muy loco esa parte siempre me da mucho la atención entonces creo que tiene mucho eso siempre he pensado también que bueno ya con los años soy fan declarado de los lobos hasta las fechas es uno de los hay como fichones que me gustan en un momento lograr soy muy fan entonces estos discos de Kiko Colossal Head todo esto me ha tocado hasta el último hasta la fecha los sigo escuchando mucho y me parece muy muy mágico como juegan también como decíamos ahorita por épocas fueron jugando obviamente desde que se van para allá creo que hay una onda como Veracruzana directa y primero hay una onda como con Guapangos con Mariachi luego empiezan a hacer cumbia luego empiezan a meterse en el rock and roll más rockabilly luego blues entonces ahorita los ves y bueno ahora te has estado tocando precisamente un muy buen amigo de nosotros el Vox que era el baterista de Jumbo hijo de Vianney Valdés toca con ellos la batería y es increíble verlos como platicamos ahorita después de 40 años cabrón para mí son como los Beatles mexicanos los temas que están no están muy bien valorados pues pero han hecho de todo cabrón no son yo mis respetos hay un cuatro proyectos también los Super 7 que me encantan yo tenía entendido yo pensé que los lobos eran habían nacido en Isteley de padres mexicanos entonces fueron llegaron chavitos nacieron en México llegaron chavitos al Gabacho seguro si llegan de hecho te voy a buscar la liga porque me aventé hace poquito un documental que me encontré que se llama Another Band from Isteley creo que es el primer como docu-peli pero están bien bien chavos y según yo si venían llegando pero no sé si era que me han venido acá y se habían regresado porque también yo lo que siempre supe es que no estoy seguro como decíamos ahorita si son todos creo que David Dalgo y César Rosas si nacieron acá ok y luego creo que se forman ya allá con el resto de la banda no sé si Luis Pérez también puede haber sido también bueno pero de que son mexicanos son mexicanos como adolescentes allá pero en un principio tocaban más música tradicional mexicana entonces según yo también hay una historia como medio de que los hacían menos porque eran como ay pues los como paisas y pues ni terminan de ser como gruperos ni son rockeros y entonces hay como toda esta transformación también en los 70's al rock and roll entre lo de la bamba luego se hacen muy populares por eso y se vuelve una banda de culto ahorita es increíble y la versión de la bamba de ellos porque tú sabes que tú sabes que después de Richie May mucha gente hizo la versión de la bamba pero una versión de la bamba muy importante fue la del primer grupo que tuvo Tito Larriba que se llamaban The Plugs y eran punks en Los Ángeles en la época de Black Flag en la época de The Wall of Voodoo y ellos grabaron la bamba pero fue un éxito muy underground en cambio cuando Los Lobos lo graban ahora yo yo aquí te estoy hablando de 1979 80 por ahí porque Los Lobos la graban en el 87 en este disco y creo que vendió no sé cuántos millones de copias fue un éxito rotundo fue la sí o sea el álbum se vendió en no sé cuántos países llegó a disco de oro de platino y esa versión de la bamba de Los Lobos fue un madrazo a nivel mundial sí 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 y luego como platicamos ahorita ya que analizas pues como como decíamos Donna o Come On Let's Go qué bonitas las versiones yo creo que son las mejores cabrón de hecho hay un disco que te voy a recomendar por ahí debe estar en la liga pero no sé si has escuchado hay uno que se llama Los Lobos Goes to Disney hacen puras versiones de Disney hermano que órale que mueres güey te mueres increíble cruel ah pues vamos a buscar el link para compartirlo aquí con los cuates de cómo está la banda está poca madre entonces te digo que bueno por eso de alguna manera pensé en ese porque te digo que ya cuando me di cuenta creo que otro de mis primeros cassettes porque te digo que leí como importancia a eso que ya era como poderme encerrar a oírlo ¿no? otro de los que tengo como frescos ahí por esa época fue otra tocada más del tri el cassette y luego que vino también un tío de Parral y fuimos como a un centro comercial y nos dijo agarren un cassette y me acuerdo que acaba de salir el persiano americano de soda y lo tengo también en cassette pero luego lo que te decía por ejemplo también me quedé pensando que el Check Your Head de Beastie Boys o el primer disco de Rayshank de Machine pues también me tronó y como me llevó también por otro lado pero creo que también el hecho por ejemplo de Kiko tiene mucho que ver con como atacamos el tema de la cumbia con Celso porque nosotros a lo mejor no teníamos como la tradición tan vallenata como decíamos ni tan tropical aunque habíamos crecido y mamado un poco eso pues sí había como una tendencia a escuchar ese tipo de cumbia que es como mucho más fina entonces los que hicieron con Chad Blake son increíbles y tienen un sonido espectacular entonces creo que es una nueva manera de llegarle a la cumbia antes de que existiera el world que ellos impusieron y es igual para el rock ahora también un poco como juegan hasta con el country es muy loco o por eso me acuerdo ahorita el tema del Zaireko hay hasta una reminiscencia de Zaireko ahí y no está mal o sea como mexicanos podemos tener ese toque o pasa también con Tito Antara que sientes hay un ah pues sí Tito viene de todo el área de Juárez del Paso Texas porque Tito tuvo primero los plugs luego cruzados y luego Tito y Tarántula entonces tiene todo pero como dice la canción this land is your land claro definitivamente si no pues que bien mano hay mucho que platicar contigo mi querido Pato lo vuelvo a repetir los textos torneados y todas esas locuras así es y como se llamaba este otro también que era el flaco el flaco Jiménez ese el flaco Jiménez era el el acordonista de los textos tornados y también fue una exacto si Tito lo admiraba mucho nosotros llegamos a ser muy muy amigos ahorita le perdí la pista creo que está viviendo en Austin también lo tenemos que invitar por acá y querido Pato este pues hermano no sé qué quieras agregar digo yo creo que ya cubrimos varios varios aspectos de tu vida creo que la gente te va a conocer desde otro ángulo me da mucho gusto que estés bien que tengas tantos planes que quieras este seguir comiéndote al mundo que eso es parte importante de nuestra actitud de seguir jalando la carreta y no darnos por vencido y me gustaría que te despidieras como se te dé la gana gracias compadito no hombre pues un abrazo para toda la raza que te está escuchando que nos está viendo gracias por el apoyo de todos tus años gracias a ti por las enseñanzas involuntarias a lo mejor que has tenido para con nosotros porque sabes que eres influencia también y de los máximos brujazos que respetamos y que admiramos desde morros creo que otro de esos casetes también que me cambiaron la vida fue uno que le robé a mis hermanas que se llama es muy peligroso me lo terminé quedando pero era de ellas y ahí lo tengo todavía al otro te lo muestro lo tienes que sacar en la próxima agradecemos mucho esa inspiración todas esas enseñanzas gracias por el espacio gracias por hacer este esfuerzo porque también es una manera increíble de conocer más a la banda te digo que estuve viendo la pasada el de Tito y el de Gran y siempre es bien bueno conocer más a esta banda tan chida y tan mágica gracias por por darnos la oportunidad y por involucrarme ahí y espero verte pronto para darte un abrazote seguro que sí y como está la banda como está la banda y presente compadre tras un rato o no y y y y y y y Gracias por ver el video.